Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este de Vex Noticias. Mi nombre es Carlos Gómez Camacho. A continuación le presento un avance de la información que tendremos en los próximos minutos de este miércoles 23 de octubre del 2019. Tenemos una deuda histórica con los jóvenes de México, confirma el titular del INJUVE, Guillermo Santiago Rodríguez. Reconoce al fraude del Mazo Maza, trabajo de los médicos en el cuidado de la salud de los mexiquenses. Hoy conversaré con los autores del libro 20 formas de salirte con la tuya, los ingenieros Jonathan y Genaro Guadarrama. López Obrador dice que decisión de lanzar gas a alcaldes fue porque estaban muy agresivos. Rosario Ibarra recibe la medalla Berisaro Domínguez en el Senado de la República. Iniciamos Tmx Noticias. Nuevamente con el gusto de siempre saludarlos en la TV de hoy, la invitación para que estemos en contacto vía redes sociales a través de Twitter, Facebook e Instagram como Tmx.tv. Vamos con los detalles de la información. En la entrevista, el director del Instituto Mexicano de la Juventud, Guillermo Santiago Rodríguez, afirmó que se tiene una deuda histórica con los jóvenes de México. Claro, compartirles que estamos muy emocionados ya que Catepec es el municipio con más jóvenes de todo el país. Y bueno, estamos aparte de emocionados también con bastante convicción y con mucho trabajo por delante. Catepec son las leyes prioritarias para el gobierno federal, no solamente por la cantidad de población que hay, sino por los grandes retos que tenemos aquí. Está el territorio joven, también está el programa de brigadas de jóvenes por la transformación, con cinco zonas de la ciudad donde estamos trabajando. El programa de la autora de habilidades, que también se va a inaugurar aquí en este espacio, también empezaremos a capacitar en este espacio. El programa también de Dilo Fuerte, que es un programa para que jóvenes estén en medios de comunicación. En fin, vamos a meterle toda la, dirían el dicho, toda la gran lanzador por los jóvenes de Catepec. Catepec, solo para que tengamos idea, tiene 780 mil jóvenes. O sea, tiene más jóvenes que muchos estados de la república completitos. Y eso significa un reto mayúsculo y también porque ha habido mucho abandono. Por muchos años se abandonó y se excluyó a las juventudes que viven en las periferias, en los lugares alejados, pero hoy es por los que vamos. Hay una deuda histórica de México para con las juventudes que vamos a luchar para que se salde y para que se dé atención a todas las juventudes, pero principalmente a las juventudes más vulneradas. Por un tema clasista, de entrada. Porque al joven pobre, al joven indígena, al joven de la diversidad sexual, se le excluye inmediatamente. Por un tema de racismo, por un tema de exclusión. Es algo sistemático. Que por mucho tiempo el neoliberalismo y esto vino inculcando. Y ahora lo que vamos a luchar es para que todas las personas tengan los mismos derechos y puedan ejercerlos, que es lo más importante. Claro, decirles a las juventudes que estos espacios son de ustedes, es para ustedes y es con ustedes. Así que los invitamos a que asistan. Y no solamente eso, sino que generemos comunidad, a que trabajemos desde lo colectivo para solucionar los problemas que tiene nuestra patria. En más información, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, encabezó la celebración del Día del Médico, donde reconoció a los más de 23 mil doctores que elaboran en los distintos centros de salud del Estado, así como en hospitales y clínicas, quienes a través de su trabajo cuidan la salud y el bienestar de las familias mexiquenses. Luego de compartir un desayuno con personal del sector salud, el mandatario estatal destacó que la atención que los médicos ofrecen a la sociedad mexiquense se distingue por su calidez y su alto compromiso en los pacientes. Asimismo, destacó que mientras en el año de 1930 la esperanza de vida en el país era menor de 40 años, en la actualidad es de 35.2 años y se estima que para el 2050 sea de casi 80 años. Por ello, consideró que este avance es producto del trabajo de mujeres y hombres que han destacado en esta profesión. Acompañado por el Secretario de Salud del Estado de México, Gabriel O'Shea Cuevas, Alfredo del Mazo Maza recordó que como parte del impulso que la administración estatal da a ese sector, se puso en marcha un programa de rehabilitación de los 1,221 centros de atención primaria a la salud del Estado de México. Recordó que a través de esta estrategia se rehabilitarán, equiparán y se abastecerán todos los centros de este nivel de atención con insumos y medicamentos necesarios, ya que ahí se atiene el 80% de las enfermedades por las cuales acuden los pacientes para atención médica. Alfredo del Mazo Maza y Gabriel O'Shea Cuevas entregaron reconocimientos a médicos destacados del IMSS, ISEMIM, ISTEM, DIFEM, ISEM y de la Cruz Roja Mexicana, que se denuncia en este evento. Felicidades a todos los médicos hoy en su día. Vamos a hacerlo a lo largo de tres años, es un esfuerzo muy fuerte, nos tomará tiempo, pero queremos dejar ese legado, que todos los centros de salud de atención primaria en el Estado de México estén en buenas condiciones, que tengan la infraestructura en buenas condiciones, el equipamiento necesario, los insumos, las medicinas y médicos, enfermeras, personal médico y administrativos suficientes para poder atender a las familias del Estado de México. Y la Coordinación General de Protección Civil del Estado de México informó esta tarde sobre la explosión de un polvorín en la localidad de San Pedro La Laguna, en Zumpango, en la cual se reportaron hasta el momento dos personas fallecidas y seis personas lesionadas que están ya siendo atendidas en el Hospital de Alta Especialidad del municipio de Zumpango. La explosión se registró alrededor de las 12 de la tarde con 45 minutos y en el lugar se encontró elaborando personal de protección civil estatal y municipal, policías estatales y municipales, así como del Instituto Mexiquense de la Pirotecnia, del Servicio de Urgencias Estatal y otros cuerpos de auxilio a la población. Aún no se determinan las causas que provocaron esta explosión. Continuamos con más en TVMX Noticias y mire, le voy a presentar. La verdad es que para mí es un placer enorme tener a jóvenes talentosos, jóvenes que proyectan, que aportan sin duda a este país y que siempre le hemos apostado justo a ello, a dar ese espacio. Quiero agradecerle muchísimo en primera instancia a Genaro Guadarrama y a Jonathan Guadarrama, que nos acompañan. Ellos son autores de 20 formas de salirte con la tuya, a quien le agradezco. Mi estimado Genaro, gracias por estar con nosotros. Jonathan, muchas gracias. Muchas gracias a ti por invitarnos. Oye, cuéntenos un poquito de este libro, porque la verdad, cuando me lo presentaron, yo dije, me salí con la mía siempre, me salí siempre con la mía, pero ustedes me dicen, ¿cómo? 20 formas para poderlo hacer. Exactamente. Mira, son 20 puntos en los cuales llevamos de la mano al lector, a nuestros amigos, a que vayan descubriendo cómo pueden solucionar diferentes situaciones en su vida. Claro, con estos 20 puntos lo que se busca es que los lectores, a través de pláticas con ellos mismos, que se van a adentrar mediante el texto que les estamos proponiendo, ellos detecten el problema de raíz y ellos mismos le empiecen a dar soluciones. 20 formas de salirse con la suya en diferentes puntos que tienen que atacar en su vida. Y ahora, ¿cómo surge esta idea? ¿Cómo surge la idea de escribir este texto? De repente es como mover al ser humano, porque de repente lo digo así, de moverte, de sucumbirte, ¿no? Pero, ¿cómo surge esta idea de hacerlo? Mira, pues ya llevamos tiempo precisamente leyendo varios libros y compartiendo el conocimiento con mi hermano Genaro y nos dimos cuenta que teníamos algo que aportar a la sociedad y sobre todo, pues a los latinoamericanos y los mexicanos, ¿vale? Surgió la idea porque dijimos, ¿qué podemos hacer para aportar y contribuir? Sí, nosotros hemos picado piedra, hemos empezado desde abajo y bueno, creemos que tenemos la solución para que haya un equilibrio en la vida de las personas, un equilibrio mental, físico y económico. ¿Qué nos motivó a seguir finalmente escribiendo? Porque de repente son proyectos que decíamos, debe creer uno en sí mismo para poder hacerlo realidad. ¿Qué te motivó a ti, Genaro? Claro que sí. Mira, lo que nos motivó fue esta responsabilidad con la sociedad de transmitirles un mensaje que les aporte a ellos, que ayude y que contribuya a que puedan empezar a vivir una mejor calidad de vida y con esto el éxito personal, pues solito se va a encaminar. ¿A quién va dirigido ese texto, Jordán? Mira, el texto va dirigido a todos los latinoamericanos, a mexicanos y latinoamericanos que quieran mejorar su calidad de vida en cualquier ámbito, el económico, el físico y el mental, ¿vale? Es principalmente, son principalmente nuestros lectores y los amigos con los que queremos llevarlos de la mano. Bien, a ver, cuéntenos un poquito. También es una actividad muy lúdica porque permite al lector interactuar y ustedes prácticamente estar de cerca con el lector. Cuéntenos un poquito, ¿cómo es este apartado? Por supuesto, en el libro vienen dinámicas en redes sociales en las cuales, a través de hashtags, el lector va a poder estar en constante contacto con nosotros y así que sea una retroalimentación tanto para ellos como para nosotros y poder ayudarlos constantemente en este camino de las 20 formas de salirse con lo suyo. Oye, ¿qué diagnóstico encontraron también? Porque debo suponer que cuando arrancaron a escribir este libro, pues había un diagnóstico como tal. ¿Qué diagnóstico tenían de los latinos justamente? Mira, de los latinos que son increíbles personas, hemos estado, hemos tenido la oportunidad de estar en Perú y son muy similares a nosotros, los conocemos. Entonces, ¿qué diagnóstico tenemos? Que tienen todas las herramientas para salir adelante y tienen sobre todo la capacidad, ¿vale? A veces nada más es eliminar algunas barreras mentales que existen y que pues nos van creando desde niños. Desde niños a algunas personas, digo, por desfortunio, hay quienes les pueden decir que no pueden, ¿no? Y no creen en sí mismos. Entonces, aquí, aparte de que van a empezar a creer en sí mismos, pues les hacemos saber que pues las herramientas están a su alcance y que tienen la capacidad sobre todo. Y sobre todo en Latinoamérica, que hay muchos casos de éxito y en el libro hablamos de ellos. Sí, me gustaría que compartieran algunos casos de éxito que toman como referencia y que están quienes van a poder leer este libro, que pueden encontrar algunos casos de éxito que encontraron, que tomaron en referencia. Claro, un caso que yo admiro demasiado es el de Antonio Campos, fundador de la Casa de Toño. Él nació en Azcapotzalco. Él empezó con un anafre afuera de su casa. Utilizó los recursos que tenía al alcance de él y de su familia. Entonces, principalmente, pues eso es lo que queremos dar a entender en el libro, que con los recursos que tienes puedes lograr grandes cosas si sabes cómo aprovecharlos. Entonces, él lo supo aprovechar de una manera magnífica, aparte de que pues jugó un gran riesgo porque él comenzó a los 18 años, dejó sus estudios, dejó la oportunidad de una carrera universitaria, creyó en él y pues ahora es Antonio Campos, el dueño de la Casa de Toño. Todos conocemos la Casa de Toño. Así es. Oye, pero aparte de todo, ese tipo de historias, no se coinciden conmigo, son desde abajo. O sea, las historias verdaderamente de éxito vienen desde muchos casos, inclusive cuando van por sueños de dormir en la calle, ¿no? De días, de no tener un lugar donde vivir, de... ¿El sueño es parte fundamental para poder lograr todo? ¿Sí lo toman como referencia en este libro, El Sueño, como tal? Mira, es... Sí se toma como referencia en un punto que se llama, este... Convierte lo imposible en imposible. Y hablamos de cómo deben de ir de la mano y saber qué te hace falta para cumplir ese sueño, ¿vale? Incluso compartimos una tabla para que el lector cree conciencia de sí mismo de qué es lo que necesita para llevar a cabo sus sueños y lograrlos. ¿Qué aportación? ¿Qué es lo que puede encontrar finalmente el lector? ¿Por qué es obligada esta lectura de 20 formas de irte con la tuya? Es una lectura obligada porque a través de Hacks de Vida les damos atajos para que, pues, no tengan que pasar por un proceso largo de caídas y levantarse. ¿Cómo duelen las caídas? Exactamente. Entonces, se saltan demasiados pasos al atacar el problema real, el problema de raíz, que es la elevación de la conciencia. Entonces, con esta elevación de la conciencia, pues, muchas barreras las hacen a un lado y pueden seguir su camino, pues, de una manera más fácil. Por eso, es una lectura que definitivamente, pues, la tienen que... ¿Podría ser una guía de vida esto también? ¿Por qué no decirlo así? Una guía de vida que puede ser inclusive generacional. Claro, claro que es una guía de vida porque te da puntos y te da herramientas, sobre todo, para que lleves a cabo, pues, estas técnicas y las implementes en tu vida de un día a otro, ¿vale? Tenemos herramientas que compartimos a través de nuestra página. Son algunas plantillas de vida. Entonces, claro que es una guía de vida porque el lector puede hacer regresión en cualquier momento que crea adecuado, leerla, revisarla y ver qué le hace falta o qué puede ir mejorando poco a poco, ¿no? Y es una guía de vida que siempre van a tener y que siempre van a necesitar, ¿vale? Es como la lista del súper, ¿no? Siempre hay que estarla consumiendo. Sí, 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 esa no puede faltar en la casa. Oye, ¿cómo podemos adquirir este libro? Porque también está padrísimo el método en que lo hacen hoy, en apostar justamente en la era digital, en todo este mecanismo. Cuéntenos cómo pueden adquirir la gente que nos viene a escuchar este libro. Claro, en este momento lo pueden adquirir a través de Amazon, que es el medio digital, ya sea pasta blanda o en formato digital. Y próximamente, pues, ya estaremos también en tiendas físicas, en Sunburst. Les recomendamos que nos sigan en nuestras redes sociales para que, pues, ahí estén al tanto cuando ya esté disponible, también en tiendas físicas. De momento, en Amazon, ya lo pueden encontrar. Oigan, ¿le dediquen a alguien este libro? ¿Le dediquen a alguien? A nuestros papás principalmente, a mi papá Gabriel Guadarrama, a mi mamá Ruth Yolanda, a nuestros hermanos que nos han apoyado, y a nuestros amigos también que siempre han estado ahí cuando los hemos necesitado. Que la familia, la familia, es la base para poder lograr muchas cosas también. Exactamente. Las que nos jalan las orejas, pero también los que nos impulsan a hacer muchas cosas también. Así es. Un jalo de orejas a tiempo siempre vale. Siempre a tiempo vale la pena. Oigan, ¿han pensado en después dar conferencias o cositas así? Claro, claro que sí, estamos, vamos a empezar en algunas escuelas, sobre todo en Poli. Nosotros somos egresados del Instituto Politécnico Nacional, vamos a empezar a dar conferencias ahí. Hay algunas empresas también a las que vamos a empezar a dar unas conferencias a partir de enero, ¿vale? Ya están programadas. Nuestro libro, aparte de estar en Amazon, va a salir en Sunbonds. Próximamente nosotros les estaremos avisando a través de las... Nos avisa, ¿no? Claro. Para que también hagamos aquí y que lo podamos comprar sin problema, ¿no? Con gusto. Y después también la firma de autógrafos y todo, ¿no? Porque es una pieza de gran valor, sin duda. Claro que sí, vamos a estar ahí. Muy bien. Oigan, bueno, pues nuevamente invitado para que nos sigan en sus redes sociales, que nos puedan repetir sus redes, para que estén al pendiente. Inclusive para si algunos quieren compartir su historia, estará padre también, ¿verdad? Que compartan su historia. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Arroba Gen Guadarrama, arroba John Guadarrama, los dos con doble N, y arroba 20 formas. Muy bien, chicos. Pues yo les quiero agradecer muchísimo su presencia, muchísimo éxito. Lo platicábamos antes de entrar a la entrevista. Para trascender, ya han cumplido el primer objetivo. Ya va más adelantado, Genaro, con la plantación de un árbol, el escribir un libro. Falta el hijo. Pero sin duda, lo más importante creo que en esta vida es trascender y dejar huella. Y ustedes, hoy aquí con este libro ya lo están dejando. Y Orato, muchísimas gracias. Muchas gracias. No sé si puedo hacer un paréntesis. Adelante, adelante. Bueno, precisamente, en este libro compartimos una parte, hay un punto que se llama Pierde el miedo de equivocarte. Y quiero hacer reflexión sobre eso porque digo, ahorita uno se equivoca, pero de eso se trata la vida, ¿no? De ir pasando esos tropiezos y quiero que los vivan a través de este libro leyéndolo, ¿no? Y cuando es empezar el error, híjole, cuesta más, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Cuesta más entenderlo y aplicarlo después. Pues, pero vale la pena equivocarse porque eso se aprende. Claro. ¿No? Muy bien. Genaro, ¿algo más que dices agregar, Genaro? Eso es todo por el momento. Lo recomiendo nuevamente. Síganos en nuestras redes sociales y estaremos al tanto de las dinámicas a través del libro para poder acompañarlos en este gran camino. Nos dará mucho gusto ver todo el progreso que pueden alcanzar a través de estas 20 sencillas formas. Muy bien, pues mucho éxito. El mejor de esos chavos. Ahí estábamos platicando todo acerca de este libro y daremos seguimiento para que la gente que nos viene a escuchar lo pueda comprar. Y dónde se van a estar presentando porque, insisto, valdría la pena mucho conferencias, inclusive con estas 20 formas de salirte con la tuya. Muchas gracias, chavos. Gracias. Ayúdate, gracias a Genaro. Hacemos una pausa comercial. Ya regresamos con más en la TV de hoy. A mí me gusta incluir. A mí me gusta impulsar. A mí me gusta poner el ejemplo. A mí me gusta unir. A mí me gusta sumarme a grandes proyectos. ¿A ti? ¿A ti? ¿A ti qué te gusta hacer? ¿A ti qué te gusta hacer para apoyar a los niños de Teletón? Descubre el artista que llevas dentro. Recrea una obra de arte de un artista famoso en óleo, acuarela, acrílico o pastel. Acompañados de una copa de vino. En dos horas termina un cuadro sin conocimientos de la técnica. Disfruta de una buena tarde de Pino Pino. Continuamos con más en TVMX Noticias. Vamos con la información del panorama nacional. Durante la conferencia de prensa de esta mañana del presidente López Obrador aprovechó para decirle a los alcaldes que se equivocaron de ventanilla, ya que cuando tenían que ir a reclamar sobre el presupuesto es la Cámara de Diputados. Al preguntarle por la decisión que tomó su gobierno de lanzar gas lacrimógeno a los alcaldes que se manifestaron el martes ayer en la mañana en la puerta mariana de Palacio Nacional, el presidente López Obrador aseguró que eso se hizo porque estaban muy agresivos y los que están a cargo del cuidado, dice pues normalmente muy lamentable, querían meterse por la puerta, no se comportaron de manera correcta, dijo el presidente de la república. Afirmó que en el presupuesto para el próximo año no hay recorte para los alcaldes, ya que es lo que establece la ley, asegurando que ellos no pueden transferir menos recurso de lo que establece la ley de coordinación fiscal. Afirmó que la protesta de ayer es un asunto político, una provocación, ya que si quieren tener más presupuesto deben llevar a cabo acciones de ahorro y bajar sueldos de altos funcionarios públicos. También agregó que él bien considera que si hay un derroche en los municipios y que se debe hacer con ello una revisión, eso no le corresponde a su gobierno porque asegura que los municipios son libres. No obstante, dijo que era bueno que estuvieran ejerciendo su derecho a la manifestación e incluso, escucha usted, les pidió que esto sea más seguido. Yo les también recomendaría que si ellos quieren tener más presupuesto, que lleven a cabo, y en eso sí les ayudamos, les damos la fórmula de cómo ahorrar, bajar los sueldos de los altos funcionarios públicos, cuánto ganan los presidentes municipales, cuánto ganan los regidores. Si bajan los gastos, ahorran. Y hoy el Senado de la República otorgó su máximo galardón a Rosario Ibarra de Piedra por su labor y activismo en pro de los derechos humanos y defensa por las personas presas y desaparecidas en México. Este miércoles en la vieja casona de Checontencal, propiedad del Senado de la República, se realizó la entrega de esta medalla de Nicero Domínguez al activista Rosario Ibarra de Piedra con la presencia del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, así como de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. La Cámara Alta entrega este máximo galardón al activista de los derechos humanos. La activista no acudió a la entrega de este reconocimiento. En su representación estuvieron presentes sus hijas María del Rosario Piedra Ibarra y Claudia Piedra Ibarra. La medalla Belisario Domínguez reconoce la trayectoria de Ibarra de Piedra por su labor y activismo en pro de los derechos humanos y de las personas presas y desaparecidas. Por su delicado estado de salud, Rosario Ibarra no acudió, le decíamos, a esta vieja sede parlamentaria. La medalla es el máximo galardón que concede el Senado de la República. De 92 años, Ibarra de Piedra fue la primera candidata a la presidencia de la República. Entre otros, llegaron al salón parlamentario los secretarios de la Defensa Nacional de Seguridad y Protección Ciudadana. Ahí estamos llegando al final de este espacio de noticias. La invitación para que comente, comparte, reaccione. Mis cuentas personales, arroba carlosgómez.tv Vía Twitter, Instagram, Facebook, carlosgómezcamacho. Nuestra portada en internet, tvmx.tv. Continúe con más en la TV de hoy. ¡Gracias!